hola gente buenos días llega el fin de semana y tengo una burrada de vídeos pendientes de hacer no sé si me va a dar tiempo a todo la verdad porque además sábado por la mañana he tenido que hacer gestiones he tenido que ir a la óptica hacerme otras gafas que ya las veréis bueno fui al médico el otro día me ha cambiado un poquito la graduación en fin 270 pavos de gafas que le vamos a hacer pero la vista que hay que cuidarla y mirando el buzón mirando el buzón esta mañana abro y me veo este sobre me veo este sobre que el remitente el remitente es mi amigo christopher hola soy christopher no no es ese christopher es mi amigo christopher del canal 12 ruedas y me dijo tony te tengo que mandar una cosita un detallito y vamos a ver que nos ha mandado esto es ya vamos correspondencia entre canales esto ya es lo más esto es lo más vamos a ver qué detallito nos ha mandado yo cuando he visto el sobre digo que chulada que chulada señoras y señores el llavero oficial del canal de 12 ruedas sí señor sí señor hay in love con mi amigo christopher y pa siempre christopher muchísimas gracias de verdad chato muchas muchas gracias es 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 una chulada es muy 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 bonito muy bonito el llavero oficial del canal de 12 ruedas cuidado cautión esto no tiene todo el mundo no lo tiene todo el mundo o sea aquí hay aquí hay galones ya hay galones bueno pues quiero darte las gracias desde el canal christopher y que bueno que sepas que muy agradecido y que a los que no estéis suscritos todavía al canal de christopher al canal 12 ruedas ni una más ni una menos no empecemos a a con los recortes que que algunos jefes ya los conocemos ya os vamos conociendo y si pudieran los camiones ir en vez de con 12 con 8 los tirar y es con 8 ya os vamos conociendo no canal 12 ruedas suscribiros darle a la campanita y así os enteraréis de las cositas que va publicando nuestro queridísimo amigo christopher vale bueno lo dicho nos vemos como siempre en el próximo vídeo christopher te mando un beso enorme y un gran abrazo hacia cáceres desde cataluña vale chao